Con pancartas en mano y en medio de consignas, danificados del huracán María en Barrio Azul, San Francisco de Macorís, exigen la reubicación prometida por el gobierno hace más de dos años. Y es que los apartamentos prometidos han quedado en el olvido. Exactamente, porque el gobernador, en una entrevista que le hicieron en los medios de comunicación, dijo que esos apartamentos eran para la persona que verdaderamente lo necesitaba. Señor gobernador, aquí está la gente que verdaderamente necesita esos apartamentos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la penura de cada huracán, de cada tormenta tropical, cada vez que hay una situación climatológica, nosotros estamos viviendo lo que es los combates de Río Jaya. Aseguran los apartamentos han sido repartidos entre dirigentes del partido de la liberación dominicana PLD, quitando la posibilidad a los verdaderos necesitados de mejorar su condición de vida. Informaciones que los apartamentos ya están distribuidos, ¿verdad? Entre los compañeritos, por lo menos entre los dirigentes del PLD. Entonces, la pregunta mía, entonces la gente pobre, la gente de abajo, no tienen derecho a un techo digno, no tienen derecho a vivir por lo menos donde no tenga problemas de Río Jaya. Entonces, señor gobernador, usted dijo en los medios de comunicación que esos apartamentos no son para gente que tenga jipeta y para gente que tenga buena casa. Estos apartamentos son para gente que verdaderamente los necesita y aquí están, señor gobernador, la gente que necesita esos apartamentos. A pesar de que el complejo habitacional construido por el gobierno dominicano en el distrito municipal Antonio Guzmán Fernández está concluido, aún no se conoce la fecha en que serán entregados, tampoco se conoce a cuáles personas serán entregadas. Para NTN, reportó Joan y Paulino. ¡Drecho seguro! ¡Verdad Azul! ¡Drecho seguro! ¡Verdad Azul! ¡Drecho seguro!